konnichiwa hey qué onda cómo están bienvenidos nuevamente a este canal y el día de hoy vamos a hacer unos deliciosos onigiri y los ingredientes son muy fáciles vamos a ocupar una hoja de alga nori alga marina una taza de arroz y voy a rellenar con atún palta y tomate esto es todo aquí les muestro un pan que estoy dejando fermentar ya lleva aquí como media hora y se ha inflado muchísimo es un pan de semillas con avena pero mañana les voy a pasar esa receta y bueno vamos a hervir nuestro arroz yo lo lavo primero después lo dejo que se cocine como unos dos minutos y luego le agrego dos tazas de agua por cada taza de arroz y tengo ya los ingredientes listos miren aquí tengo la hoja de alga el arroz que solamente le coloque un poco de sal y ya tengo el atún que le puse aderezo estilo ranch para que le dé un sabor también más delicioso y es solamente vamos a extender el arroz yo me puse que unos guantes le puse un poco de relleno y vamos a ir aplanando hasta hacer la forma triangular y aquí les comento el alga tiene su lado la parte lisa va para afuera y la parte rugosa va para adentro para que se adhiera muy bien al arroz aquí se adhiere sin ningún problema caso de que no se quiera pueden agregar un poquitito de agua pero yo por ejemplo a este arroz no le agregué ni vinagre ni nada ahí le puse unos ojitos que hice con la misma alga solamente lo recorte pero bueno ustedes pueden tener aquí ya su imaginación pueden pintar los pueden este ponerlos de otra forma pueden ponerlos redondos cuadrados ya dependiendo de cada uno de nosotros y bueno aquí le estoy dando a mi hijo y le encantaron están súper deliciosos es una forma muy fácil y muy práctica de hacer algo totalmente diferente y bueno esto ha sido todo espero que te haya gustado te mando un beso y un saludo desde monterrey bye sayonara